Tus ojos brillando, tu pelo suelto, tu boca genial Camina modelando, en la calle tu pasarela El aroma que trae me tiene hechizando Cuando tú pasas por mi lado y yo me quedo Mirándote como tú me notizas Tú eres la única que me excita Tú eres la fantasía favorita Yo lo juro que te voy a poner loquita Te deseo que en la noche llegue el día Solo espero que salgas vida mía para deleitarme Con tu figura y tu semblante Tu personalidad, sonrisa hechizante Explorar tu piel, voy a saborearte Tú sabes cómo me gusta parte por parte Bailemos pegado, apretado, tú bailas Que yo te sigo como tú danzas Lo que importa es cómo tú te sientas conmigo Haciendo un corte joyo contigo Sigue bailando sensual con mi ritmo Acelera mis sentidos aquí mismo Esta noche creo que me flecho pupido Yo te pido que te vayas conmigo El aroma que trae me tiene hechizando Cuando tú pasas por mi lado y yo me quedo Mirándote como tú me hipnotizas Tú eres la única que me excita Una aventura Contigo bajo la luna Como tú ninguna Ay, no la hay, no hay Bailemos pegado, apretado, tú bailas Que yo te sigo como tú danzas Lo que importa es cómo tú te sientas conmigo Haciendo un corte joyo contigo Sigue bailando sensual con mi ritmo Acelera mis sentidos aquí mismo Esta noche creo que me flecho pupido Yo te pido que te vayas conmigo El aroma que trae me tiene hechizando Cuando tú pasas por mi lado y yo me quedo Mirándote como tú me hipnotizas Tú eres la única que me excita Tú eres la fantasía favorita Yo lo juro que te voy a poner loquita Te deseo que la noche llegue el día Solo espero que salga vida mía para deleitarme